Ah, pensé que era una pizza No era una pizza Estamos en la época de los Estamos anticristo, Iván, una pizza acá Anticristo Estamos anticristo Antes de Cristo Satanás era la época Bueno, acá hay magos, puede ser, quizás Oye, huevo La atención es una mierda, ¿cómo tiran la comida, huevo? Voy a bailar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si no estás pidiendo nada? La Eva estaba sirviendo, haciendo todo, huevo, literalmente ¿Qué hablas? No hay nada que hacer, no hay nada que hacer A la mierda, a la mierda, ¿quién le tiró la comida afuera? Aguche, aguche Viene dinosaurio, pero vayas a la mierda, señor Ya no tenemos ya Pase, pase, pase El típico que se llamó a cerrar, baila No, ya está, señor, yo no entro Muy buena, mira esa ganancia 129, venga La trajardé bien Robando chamba 129, nunca había visto tantos ceros Jodida Jodida La mierda La mierda ¿Qué le pasa?